Música Déjame tranquila, me voy a volver loca Quítate de ti, que quiero estar sola Mi mundo se escapa con ojos gritantes Y tanto le dan mucha no sé qué hacer No me pides nada, si con esta mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Y así que contigo abrigo no me hagas falta Pero no puedo entiéndome Aunque me miras con tu amor Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora entiéndome No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irte entiéndome No tengo remedio Que no seamos sanos Quítate de medio, ya se te va la mano Échame al olvido para no sentir pena Antes fue sufrido y no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y tu fantasía me acaricia la boca Yo sé que contigo abrigo no me hagas falta Pero no puedo entiéndome Pero no puedo entiéndome Porque me miras con tu amor Como un gemido soñador Y la vida amándote No puedo ahora entiéndome No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme entiéndome Ahogando mis penas Morir en tu espada Desdemando tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios otra vez Por la mañana con la misma guiada Enamorada Huelto de la cama Emborocharte Y la fantasía No te enamores Mía Porque me miras con tu amor Como un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora entiéndome No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme entiéndome Por la mañana con la misma guiada No No